Buenas noches compañeros, así es, don Marvin Méndez me acompaña. Llega a feliz término el acuerdo, el compromiso entre la empresa Ampac y los trabajadores, luego que estos llevaran por 7 u 8 días las protestas allá en la minería. Don Marvin, ¿cuáles son los acuerdos alcanzados esta noche? Los acuerdos alcanzados esta noche son que las 8 personas que las había comentado anteriormente, ellos regresen a sus puestos de trabajo siguiendo el procedimiento siempre de la ley. Ellos habían sido despedidos por la supuesta creación de un sindicato, bueno, que se está formando y por eso los habían despedido. Es correcto, ellos fueron despedidos por pláticas uno y otro porque sí, están en lo que es la directiva y por esa razón los habían despedido, pero ya ahorita el ministro fue el que tomó las riendas y dijo, bueno, esto va a ir así y así y hoy él se comprometió a que este proceso él lo va a llevar a cabo. Entiendo entonces que la creación del sindicato ahí en la mina del Mochito en Santa Bárbara, esta empresa no lo va a detener. Así es, este es un proceso que no se puede detener, lo expresó el mismo ministro de su boca, diciendo que el proceso del sindicato, eso no se puede parar, ese sigue. Ahora con las actas que firmamos, ese acuerdo significa que nosotros vamos a seguir nuestro procedimiento deliberadamente, no como lo andamos haciendo anteriormente, que tenemos que esconderlos para hacer una reunión por el miedo del despido, pero ahora ya la empresa hizo el compromiso de dejarlos libres espacios para nosotros poder continuar con nuestro proceso. ¿No va a haber persecución laboral ahora? Ese es el compromiso que se hizo, que ya los trabajadores que pertenemos a Serviza no tengan ese temor que los van a despedir porque los vieron platicando con nosotros, ¿me entiendes? Nosotros más bien los invitamos de que hoy es cuando podemos hacer las cosas libremente y siempre enmarcados en lo que dice la ley. Muy bien, don Marvin Mende, bueno, entonces los trabajos van a reanudarse, ya no va a haber paralización, las tomas se acaban en la mina del Mochito Santa Bárbara, donde entiendo que han estado protestando por una lucha justa y que el día de hoy se han comprometido ambas partes para seguir los procedimientos conforme a ley, así lo establece el Ministerio de Trabajo. Junto a Luis Zelaya, desde la Secretaría de Trabajo, hasta ahora la noche, retorno con ustedes.